Bienvenidos a la asignatura de Termodinámica 1. La termodinámica estudia, en este caso, las diversas transformaciones de la energía. Básicamente, el calor en trabajo mecánico. Tal como se puede apreciar en la imagen, la caldera producida, en este caso, el calor, se convierte en movimiento en la rueda hidráulica. Para lograr este objetivo, es necesario utilizar ya sea un líquido o un gas. En ese sentido, la termodinámica también estudia las diversas propiedades de las sustancias puras refrigerantes, como el agua, y los gases ideales, incluido al aire. Aplicaciones. La termodinámica tiene diversas aplicaciones. Una de estas aplicaciones viene a ser, en este caso, los reactores de fusión y fisión nuclear, ya que ellos liberan energía eléctrica y energía térmica que son utilizados en... para el desarrollo, en este caso, de los diversos procesos termodinámicos. También es aplicable esta energía en esterilizaciones de productos que trabajan con alta contaminación, en el mantenimiento del desgaste y la corrosión de diversas máquinas. Otra de las grandes aplicaciones de esta asignatura, por ejemplo, es en los sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos son muy observables en las diversas industrias, ya que éstas, para poder realizar un trabajo, utilizan la potencia y el calor. Aplicaciones futuras. Sabías que el cuerpo humano, el roce de nuestras ropas, la carga de calor del sol y la calefacción de cualquier lugar, generan energía eléctrica y energía térmica. Estas energías son, por ejemplo, utilizadas para poder cargar diversos dispositivos de bolsillo, utilizando la tela termoeléctrica inventada por el investigador Wake. Así, en este caso, por ejemplo, esta investigación demuestra que un centímetro cuadrado de esta tela genera un miliwatts de potencia. Además, esta tela tiene aplicaciones médicas, ya que proporciona la temperatura corporal en un tiempo real. Muy bien, soy el docente Nilton Arzapalo Marcelo, ingeniero mecánico de profesión, con maestría en ingeniería mecánica, con mención en diseño de tecnologías apropiadas. Durante mi vida profesional me he desempeñado como trazador de planos en la construcción del horno 2 cemento andino Tarma y como docente universitario 14 años dictando las asignaturas de básicas y transversales. He colaborado activamente en la última acreditación de la Escuela Profesional Mecatrónica y, para mantenerme actualizado en la ingeniería, pertenezco a las membresías ASME y la IEEE, así como en el Colegio de Ingenieros del Perú. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. Bienvenido. Gracias.